Las grabaciones de las cámaras de afuera del apartamento y dentro del apartamento pudieron ver lo que el niño hacía. Como te das cuenta, cuando lo están interrogando, son los investigadores, esa fue la primera interrogación como a las dos y pico de la mañana empezó. Primero, para interrobarlo, él tuvo que firmar un documento donde decía algunos derechos de algunas preguntas que le iban a hacer y si él estaba de acuerdo, lo firmara. Él lo firmó y ahí empezó el interrogatorio. Si te das cuenta, los investigadores le hacen preguntas claves porque ya ellos habían visto el video. Ya ellos habían visto el video, ellos sabían la palabra que él le dijo a Dere, lo que él hizo, lo que ellos le están preguntando para ver que él dice. ¿No me entiendes? Cuando... Fran se da cuenta, cuando él abre la puerta de la casa y mira por las cámaras que él le está dando la dirección a alguien. En ese mismo momento, él empieza a llamar a Irina, que en la negocio se ve y él lo dice que lo está llamando a alguien, que lo está llamando al padrastro. Y después el padrastro lo llamó a él porque Irina no contestaba y lo llamó a él. Y al ratico llegó la policía, al ratico. Y la puerta estaba abierta porque él la dejó abierta cuando salió en las cámaras afuera del apartamento. Está eso, todavía no ha salido, ya saldrá y ya lo verán, ya no me coman más. Cuando la llamada del 911, ahí no sale lo que le gritó la mamá ni nada porque ahí él no lo dijo. Eso se ve por la grabación de adentro del cuarto. Lo que él le está diciendo y los investigadores le habían visto, por eso le están haciendo varias preguntas para ver qué él decía. Si te fijas bien en la parte de que estaba hablando el investigador, que le estaban haciendo preguntas de cómo estaba Irina, en ese momento que él dijo que en el teléfono de él había encontrado cosas. En ese momento, él dijo que el padrastro le había enviado la foto que se ha puesto en todos los noticieros y eso. Que fue una de las primeras fotos que salieron. Bueno, que fue la primera y después fue la del... Fue cuando él estaba ya arriba de su mamá. En ese momento, esa foto, porque la cámara tira foto también, graba y tira foto a la misma vez. Y esa fue una de las fotos que el padrastro le mandó al investigador que inclusive él lo dice. Él lo dice. Que Fran se la había mandado. ¿Por qué? Porque Fran tenía acceso a las cámaras en el teléfono desde donde estuviera. Él estaba viendo por las cámaras. Y ojo, voy a aclarar. Él no vio en el momento que ese niño hizo eso. Él se dio cuenta cuando él abrió la puerta que estaba dando la dirección de la casa. Para que no me empiecen a preguntar. Puede que haya visto un pedazo hasta que se cayó la cámara. Y yo le pregunté que por qué si había algún motivo, una razón de que ese niño hiciera eso. Y él no sabe el motivo ni la razón. Porque buena madre era espectacular madre. Y a mí no me vengan a decir que no había atención. Porque esa niña lo que llevaban son cinco días de nacida. ¿No entiendes? Ella le ha prestado toda la atención a su niño de hasta los 13 años. Y la atención debería dárselo a él a su mamá. Que su mamá está a doloría, acaba de parir en una cama. Aunque sea un vaso de agua, debería haberle traído. Y él tenía que haber estado atento como el caballero, el hombrecito de la casa. Porque cuando Fran no está, el hombrecito de la casa es él. ¿No me entiendes? Entonces, todavía no se sabe por qué, ni la razón, ni el motivo que ese niño hizo eso. Están esperando que él lo diga. Que él lo confiese, que él lo diga. Para todo el mundo poder entender por qué razón hizo eso. Y reitero, mala madre no es. Irina es una espectacular madre. Y Fran quería mucho ese niño. Por lo que me comentó, él quería demasiado ese niño. Se llevaban bien. Y no había ningún por qué de que ese niño le haya hecho eso a su mamá. No hay. Dereth, ciudadano americano, él nació aquí. Por lo que me comentaron, a él lo crió la mamá y la abuela. Porque el padre no, tú sabes, no estuvo. Parece que ella no estaba con el papá. Desde muy chiquita edad de Dereth. Dereth va a los fines de semana a ver a su papá. Inclusive, Fran me comentó que él hay veces no quería ir. Que quería quedarse en su casita ahí, tranquilito. Y jamás y nunca le vio alzar la voz a su mami. Ni tampoco alguna fajazón o algo. O que él le gritara o la maldiciera. Jamás. Dice que era un niño muy educado. Que pedía gracia. Cuando tú le dejabas un vaso, te pedía gracia. Era un niño con honores en la escuela. Ese niño tenía su cuarto, su independencia. Y Lina lo que sí era muy autoprotectora con él. En el sentido que no lo dejaba salir. ¿Sabes? No tenía muchos amigos. Desde salir con amigos ni nada. Con la única persona así que se ve que estaba. Era con el muchacho del juego en online. Irina y Fran se conocieron aquí en este país. Pero Fran venía con su mujer, que es mi prima, desde Cuba. Esas dos hijas que vinieron con mi prima son hijas de Fran. Entonces, todo esto que están haciendo ahora ya es la vida pasada de Fran. Y porque Fran... Señores, aquí hay personas que tienen dos y tres mujeres y viven con ellas. ¿Cuál es el problema? No se quieren justificar todas esas cosas. Porque Fran, se está viendo otra mujer en Cuba. Porque todo es una casualidad. No lo digo por ti. O sea, no lo digo por las personas que están en el caballero. No, yo sé, yo sé. Si no, por las cosas que yo he visto. Mada, quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta porque quiero entender. Tal vez porque yo no soy cubana. Y lo estoy dejando claro de antemano. Lo que la gente, yo creo que es un choque, y te lo voy a decir así porque personalmente también es un choque, es el hecho de que tan rápido, ¿no? La cosa es más fresquita y ya hay otra situación así, como tú dices. O sea, no está para dar declaraciones a las redes sociales, pero está para exponerte a las redes sociales. O sea, al tú exponerte a las redes sociales le estás dando una abertura. Es un caso muy fuerte. Miren, señores, es un caso muy fuerte. Yo entiendo todas esas cosas. Y tenemos que tener mucho tacto a veces en las cosas que hablamos y comentamos. Yo no estoy ahora diciendo que hay que acabar con Derek y que hay que... No, porque yo soy madre también, señores. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero las cosas hay que hacerlas como él mató a su madre, caballero. Y es la realidad. Y duele. Entonces, ahora, hermano, es Frank. Yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Hay alguna sospecha, Mara? ¿Hay alguna sospecha de que haya habido otra persona atrás de Derek haciendo esto? Mire, les voy a explicar qué es lo que pasa. Lo poco que puedo hablar, lo que sé. Sí, lo que esté dentro. Sí, lo que esté dentro es tu posibilidad de que no te tenga problemas, obviamente. Ese día, él estaba en el camión trabajando. Y cuando él venía en camino a Miami, se escuchó la discusión porque el niño estaba jugando en su cuarto. A ese niño no le faltaba nada, caballero. Ni lo material, ni lo de amor. Porque Irina, caballero, aquí ninguna madre es perfecta. Yo no conocía a Irina, yo no sé quién es Irina. Aquí ninguna madre somos perfectas. Pero sí, lo que habla él, el padrastro, es que sí había mucho amor entre ese hijo y esa madre. Yo entiendo, para mi forma de pensar, hay muchas veces que no sabemos manejar los celos entre hermanos. Quizás ese niño se sintió, no sé, con celos, de que la hermanita nació, se le robó atención, ¿entienden? No sé, tampoco puedo decir porque yo no sé. Yo no sé lo que viene a la mente de ese niño. Escúchenme. Frank echó toda la discusión por la cámara, señor. Supuestamente, él estaba dando la leche a la niña. Y Derek le dijo, por favor, ¿me puedes preparar un sándwich? Un niño de 14 años no puede ir y prepararse un sándwich en la cocina. Yo quiero que ustedes me expliquen eso. Ella le dijo, mira, Derek, yo ahora no puedo, estoy dando la leche a la niña. Ves y prepáratelo tú. Ahí el niño se insultó, empezó a decir faltas de respeto, darle respeto a la madre. Y entonces, ella va, lo regaña, porque toda esa discusión se escuchó en la cámara. O sea, esos fotos que ustedes ven de Irina en la cama, con la niña cargada, es la cámara de la niña, de la cubana. Sí. ¿Ok? Cuando él vaya a la discusión, él ve que la cámara se cae. Y él dijo, hay algo que está pasando. Ya Frank estaba llamando a la policía. Cuando él ve que estaba hablando con la policía, diciendo lo que le había hecho a su madre, ya Frank estaba hablando con la policía. Miren, acuérdense. O sea, que la cámara se cae, o sea, que la cámara, la cámara se cae, cae durante el... Pero si yo grabando... Durante, pero durante... Si yo grabando, yo no puedo seguir hablando cosas, caballero. Esto es muy delicado, yo no puedo seguir hablando cosas. Aguánsenla, que no hable más. Yo estoy diciendo que aquí hay un solo culpable y está preso. Y hay que juzgarlo como lo que sea, señores. ¿Por qué? No se puede estar buscando en una novela porque esta no es la roce de Guadalupe, ni porque la él, que tenía una mujer en Cuba. Señores, estamos así... Mira, en realidad, estamos viendo mal a Irina, que es la difunta, señores. Porque Irina aceptó ese matrimonio. Irina aceptó que Frank tuviera una mujer en Cuba. Tú le has dicho... Tú, Magai, como amistad, ¿tú no le has aconsejado o le has dicho en algún momento determinado, oye, mi hermano, no te publiques para que la gente mire hasta la edad de... A ver, mira, cuando pasó lo de Clarita, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Cuando pasó lo de Clarita, yo siempre me mantuve en margen de todo esto porque no me vi lo de Clarita. Eh... Clarita. No te 後, no te— Gracias.